La desnutrición infantil es un tema que poco se ha revisado y que en Vos es Niños platicamos de lo que representa no tan solo un riesgo en el desarrollo de los niños sino un factor en el índice de enfermedades que pueden prevenirse con una buena alimentación es lo que revisamos con nuestra especialista invitada en Vos es Niños Lunes, 13 horas, Canal 49, el canal de Morelos